Bueno y jóvenes de Upala, una comunidad al norte de Costa Rica, recibieron un importante apoyo económico para seguir jugando fútbol por parte de la empresa Coca-Cola y de manos del campeón del mundo en Francia, David Trezeguet. El periodista Armando Gómez nos tiene los detalles de este evento en el cual Trezegol hizo un pequeño análisis de lo que le espera también a Costa Rica en Rusia 2018. Adelante Armando. Efectivamente Gustavo, el campeón del mundo de 1998 con Francia, jugador de la Juventus y también embajador de la FIFA o embajador del trofeo de la Copa del Mundo, David Trezeguet, participó en una actividad junto con la empresa Coca-Cola y el gobierno de Costa Rica en la cual se hizo una donación a la Asociación Deportiva Upaleña, una asociación que de alguna manera se vio muy severamente afectada por los efectos del huracán Otto en el 2016. Y precisamente vemos el mensaje que le manda el campeón del mundo, el exjugador de Francia, David Trezeguet, a estos muchachos. Me parece que el discurso ha sido muy claro y muy preciso en el cual el deporte se une a la parte educativa y bueno, Coca-Cola ha querido dar su apoyo en la parte económica para que estos chicos puedan volver a realizar ese sueño que es de poder tener una indumentaria, poder trabajar en condiciones mucho mejores a lo que pertenece el fútbol. En lo personal me ha tocado también vivir, por ahí no la misma experiencia, pero experiencias en el cual sabemos que el fútbol, el aspecto social es por lo general medio bajo, donde se maneja, donde hay muchas dificultades, donde el esfuerzo es muy importante de parte de la familia en esta situación. La verdad que bueno, para los chicos el consejo es el de insistir, el de mantener una línea educativa, el de creer en el grupo, el de creer en lo personal. Creo que tienen un ejemplo muy claro en la actualidad que es Keylor Navas, que ha demostrado que Costa Rica también tiene un poder futbolístico muy importante porque es el portero del Real Madrid y porque está demostrando que todo tiene una finalidad y la verdad que las finalidades muchas veces son buenas. Otro aspecto interesante es el mensaje también de los orígenes humildes y de nunca rendirse, que también envía el vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez. Veamos qué fue lo que dijo. Y aquí es donde está el éxito, cuando estamos hablando de actividades deportivas colectivas, de esas disciplinas colectivas, hombres y mujeres. Puede haber un talento maravilloso como don David, que sin duda todos los que somos de esa generación lo recordamos muy bien y le aplaudíamos atrás de las pantallas, ¿verdad? A pesar de que no sabíamos, o sea, estamos a miles de kilómetros de distancia, pero ese talento solo no podía triunfar. Por más talento que él tenía, solo no podía. Necesitaba ser disciplinado y aprender a ser equipo con los demás. Y fue así como logra el éxito. Como me voy a ver las palabras y que reflejan el origen humilde del señor Marvin Rodríguez y su pasión por el deporte rey, por el fútbol. Un aspecto interesante es estos jóvenes que viajan 140 kilómetros día a día para entrenarse, algunos incluso más allá de esos 140 kilómetros para jugar partidos con la Asociación Deportiva Upaleña. Y precisamente conocemos algunos testimonios de ellos y de los organizadores que se mostraron ilusionados con esta donación de más de 3 mil dólares. Sí, es un viaje que vale la pena, bonito estar aquí, que nos tomen en cuenta ahora que uno está tratando de sacar el fútbol upaleño adelante. Es una ilusión y una motivación con ese reconocimiento y ese premio que nos van a dar. De ahí, ¿no? Que nos ayuda a despejarnos de los vicios, de andar, qué sé yo, en noches con personas que no se deben. Esto nos ayuda mucho a salir adelante como personas y a mejorar cada día más. Aquí el fútbol lo dejamos de lado y tratamos de ser mejores personas. Y de ahí ya va de la mano ser buenos futbolistas. Poder conocer a un gran jugador como es David Trezeguet, que fue campeón del mundo. Y creo que sí, creo que ahora con esta donación vamos a poder comprar implementos para poder entrenar y seguir adelante. Que si el muchacho está tranquilito, pues, jugando fútbol, jugando cualquier deporte, es una amenaza menos para la sociedad. ¿Por qué? Porque está ocupado haciendo otras cosas. Y piensa menos en delictir, piensa menos en tener otras ocupaciones no aptas para la sociedad. Es muy importante que el adolescente entienda y los padres entiendan, principalmente los políticos entiendan, de que el deporte es la mejor arma para combatir hoy día la delincuencia, las drogas y los vicios. Ya para ir concluyendo, Gustavo, le contamos que David Trezeguet ve madura a Costa Rica de cara al Mundial de Rusia 2018. Ese es el pronóstico que hace el campeón del mundo de 1998. Pero veamos qué más dijo sobre lo que le espera a la Selección Nacional de Costa Rica en este Mundial en tierras rusas. Es una prueba de madurez, seguramente en el 2018 es completamente diferente porque es una certeza. Seguramente integrará un grupo no simple en el cual jugará contra una nación que tiene como ambición ganar este trofeo que es Brasil. Suiza que en la última década ha demostrado a nivel europeo de estar siempre presente y Serbia una generación nueva, una generación de mucho talento. No será simple, es verdad que en relación al 2014 Costa Rica ha crecido y ningún equipo se fía de este gran equipo que querrá demostrar su nivel. Sin duda alguna, un buen análisis que hace David Trezeguet de cara a la participación de Costa Rica en Rusia 2018, que por cierto, parte en estos días para ir a su campamento en la ciudad de San Petersburgo en Rusia. Esta entrega de esta donación se marca dentro de los esfuerzos público-privados que hacen tanto el gobierno en Costa Rica como algunas empresas privadas. Gustavo, vuelvo con usted al set principal. Gracias Armando y con esta buena noticia también para el fútbol, para la fiebre del fútbol del Mundial, nosotros ponemos punto final a la presente entrega informativa de C24 Noticias. Recuerden que todas las informaciones que presentamos en esta hora de programa también pueden verlos en nuestra página web, la www.c24.tv y los invitamos a interactuar con nosotros en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!